Muy buenas señores y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy como estás viendo en pantalla tenemos un notición que estoy seguro le va a lograr a más de uno en este canal y es que la fiscal de la nación prepara denuncia constitucional contra Castillo donde va a filtrar vídeos y audios de lo que ha sido su aventura en el avión presidencial de manera extraordinaria y vamos a analizar todo esto porque no recuerdo la última vez que el propio Poder Judicial hizo distintos órganos, hizo el Ministerio Público, etc. sacarían vídeos y audios del propio Pedro Castillo antes se decía que lo hacía sacar Samir, que lo hacía sacar Karen y López, etc. ok, se puede dudar de su palabra, por supuesto ahora, se puede dudar, yo creo que muchísimo menos si lo está diciendo la propia fiscal de la nación y es que se va a incluir también a lo de Lai Vázquez en la carpeta fiscal del Ministerio Público con esto Pedro Castillo estaría cerca de llegar a las 10 investigaciones constitucionales y todo esto, después de la investigación, está la denuncia constitucional que es un paso después de todo esto para efectivamente hacer que Castillo caiga entonces vamos a analizar todo esto, pero antes, reviente el botón de like, comparte este vídeo con más amigos compárteles esta buena noticia porque después de tanto tiempo me imagino que esperan una muy buena noticia como la del día de hoy, así que compártelo en tus redes sociales, en tu grupo de Whatsapp, Facebook, etc. y ahora sí, vamos a comenzar y el día de hoy vemos lo siguiente como lo he dicho, vamos a acercarlo un poco más Fiscal de la Nación, prepare denuncia constitucional contra Castillo y acá ampliamos donde se incluirá nueva carpeta de investigación por delito de peculado por el mal uso del avión presidencial recordemos que en los vídeos anteriores ya habíamos comentado que se descubrió que Pedro Castillo habría estado utilizando el avión presidencial para usos fuera de lo que es la agenda presidencial o sea, usos casi particulares, podríamos decir por lo tanto, esto obviamente está muy mal no está permitido y Pedro Castillo podría pagarlo bastante caro pero no solo eso, sino que en el avión presidencial se encontró un nombre y ese nombre era Lai Vásquez Castillo y todo el mundo empezó a decir que probablemente este Lai Vásquez que no existe en la reunión, o sea, no existe ninguna persona registrada con ese nombre podría ser Fray Vásquez porque solamente hace falta cambiar la L por FR y nos da el mismo nombre entonces se podría decir que este Lai era un seudónimo podría ser un seudónimo del sobrino de Pedro Castillo para transportarlo e incluso hay informaciones de que Fray Vásquez Castillo en este momento estaría en Venezuela no me crees, vamos a verlo aquí lo tenemos aquí ex congresista Jorge el Castillo sostuvo que posee datos de que Fray Vásquez Castillo estaría en Venezuela o sea, esto sería un escandalazo, así, escandalazo enorme y por supuesto lo vamos a ver el día de hoy pero sin ninguna duda este escándalo supera por bastante los demás y me parece que Pedro Castillo lo va a terminar pagando caro porque este es un descuido enorme pero lo más grave de todo esto es esto presentación será en octubre ante el pleno del Congreso o sea, lo vamos a poder ver en vivo, probablemente hagamos un directo y se va a incluir videos y audios ¿videos y audios de qué? de los vuelos extraoficiales del presidente Pedro Castillo y aquí quiero hablar algo Pedro Castillo agarró y intentó limpiarse echándole barro a otras personas ¿en qué sentido? dijo que, bueno, yo voy a tratar de revelar la relación de vuelos y el uso del avión presidencial ante otros presidentes para que vean que yo no soy el único que hace eso como para decir, yo solo soy uno más lo mío no es extraordinario, sino que es algo común y yo no tengo la menor duda de que sea algo común o sea, al menos desde este canal no le hemos pasado faranela a ningún presidente ni a ningún político si ustedes ven, desde que mi canal se creó más o menos desde los tiempos de Vizcarra critique a Vizcarra, critique a Zagasti critique a Merino y ahora critico a Pedro Castillo me da igual su ideología me da exactamente igual porque creo que el papel el papel de estos medios como el mío que son independientes que se financian con sus aportes como el link que está abajo en la descripción del video o que te unas a los miembros del canal es ese debe ser incomodar al poder y me da igual la ideología que tenga el poder hay otras personas, otros canales que sí les importa la ideología que tenga el presidente y según sea de la ideología que ellos les gusta lo critican más o no lo critican pero yo no yo critico a todo el mundo y las cosas que me parecen bien yo las digo pero las cosas que me parecen mal también las diré y por eso yo no le paso franela a nadie y eso de repente hay mucha gente que le molesta que yo trate por igual a todo el mundo y hay gente que no no quiere que yo al menos yo critique a todo el mundo quieren que yo pase franela a algunos y sea más duro con otros pero yo siempre soy igual con todo el mundo porque así soy yo no me gusta tratar con privilegios a alguien no simplemente yo critico con dureza a todo el mundo pero bueno eso al tratar con igualdad parece que no gusta no gusta tanto pero yo creo que la gente de todas maneras lo entiende entonces esto a mí me parece obviamente una salvajada me parece una raya más al tigre de lo que está pasando con Pedro Castillo es algo obviamente muy malo y ahora esto si Fray Vázquez Castillo se comprueba que está en Venezuela esto podría ser más grave ¿por qué? porque acá se está metiendo el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro bueno cualquier estado es ilegítimo desde el punto de vista libertario pero lo de Nicolás Maduro es una dictadura es una dictadura una dictadura como todas las dictaduras horrible y una dictadura hambreadora entonces que Fray Vázquez esté en Venezuela tendría que ver mucho con el gobierno venezolano y todo lo que hemos estado avisando sobre Castillo pues parece ser que no estábamos tan alejados de la realidad también tenemos por ejemplo esta noticia me faltó ponerla acá Cristian Omar otro sobrino del mandatario viajó 11 veces en avión presidencial en redes sociales al familiar del jefe de estado hizo gala de su excursión por la selva y es que es así señores es así esto lo están haciendo con nuestra plata con el robo que nos hace el estado día a día y esto es lo verdaderamente grave yo siempre digo no importa en qué se gasta el dinero el estado nosotros no deberíamos fijarnos en eso o sea deberíamos obviamente pero no es lo más importante a eso es lo que yo me refiero lo más importante es que nos extraigan el dinero porque nos debería dar igual si esto Pedro Castillo lo compra con su plata y hace con su plata lo que quiera porque es su plata y eso nos debería dar igual pero no es su plata es nuestra plata y ahí sí no nos debería dar igual entonces eso es lo que yo trato de hacer es en mi batalla cultural que la gente entienda los peligros del estado los peligros de los políticos y que no se fanaticen por ningún político que no le crean a ningún político si van a votar por un político que lo voten por ser el mal menor pero no lo voten creyendo que va a ser un salvador la diferencia es enorme es abismal y eso es lo que yo trato de hacer si lo consiguere o no eso el tiempo lo irá pero yo al menos trato de que la gente si va a votar por un político que vote por él porque no le queda de otra pero que no lo vote diciendo este es mi salvador este nos va a ser nos va a ser una nación muy rica este no es corrupto este no no que vote por él porque no queda de otra que es muy diferente porque esa actitud al poder hace la diferencia de hecho ha hecho la diferencia siempre en muchos países en muchos lugares en muchos siglos y así es como nace un pensamiento político entonces muchísimas gracias por haber hecho este video dale like, suscríbete coméntame que te pareció abajo en la descripción y nos estamos viendo en el próximo programa un saludo y hasta pronto